Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos aquí para hacer la guía de desafíos de la semana número 5, desafíos épicos o morados de esta bonita semana, en la cual tenemos el día de hoy algo bastante interesante, pero antes de continuar recuerda como siempre suscribirte si es que no lo estás, activa la campanita y si puedes utilizar nuestro código de creador, guasa en su tienda de Fortnite, está ahí en la pantalla del lado derecho, recuerda que el código se reinicia cada 14 días y eso nos apoya bastante aquí al canal para seguir haciendo contenido y a la gente que lo utilice Muchas gracias de corazón, así que vamos a hacer este bonito desafío, el cual nos dice que tenemos que eliminar intrusos y si ustedes me preguntan cuáles son los intrusos señor guasa gamer, son los que están piloteando las naves espaciales y para encontrarlo por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rápidamente, cuando tú ores aquí el mapa, si nos damos cuenta hay 3 zonas de color morado, ok, recordemos estas zonas partida a partida van cambiando, a veces es parque, a veces es complejo, a veces es ciudadela, a veces es acumulaciones, todo es dependiendo, pero esta partida me tocó que es pantano, me tocó que es albercas y me tocó que es costa crechente, así que las zonas de color morado es a donde tenemos que ir Porque una vez llegando aquí vamos a encontrar naves espaciales, como nos podemos dar cuenta Y los famosos intrusos, como así se conocen, son los que están básicamente conduciendo estas naves Así que lo que tenemos que hacer es encontrar un poco de loot Y tratar de darle alguna nave para llamar su atención, mira que ahí viene Solitos vienen, créanme, solitos vienen, que ya le di 200 y cacho Así que vamos a tratar de ir a por esa nave que ya le hicimos bastantito Así que vamos a buscarla, vamos a por ellos Porque tienes que tumbar la nave De hecho ya está un poco F la nave, la verdad Y de hecho hasta le di, ya que cae la nave Ya por fin baja el señor que estamos buscando Que es ese de ahí, ese es el intruso Así que es al que tenemos que, pues básicamente eliminar Hay que eliminar a dos intrusos Digo aquí Bueno, otro me hace el favor de llevarme Pero le vamos a dar de una, mira Para que no se ande con tonterías Para que nos baje de una vez por todas Y vamos a darle al señor de allá, míralo Que no se suba a su nave Si quiere subir a su navecita Vámonos a decirle Oye, oye, que estás haciendo joven Oye, oye joven Se me calma, se me queda ahí Mira Y lo eliminamos Ahí está Has derribado a un intruso Ya vieron Así de sencillo, gente De hecho si tienen esta Esta funciona para tumbar naves Excelente, vean Vean De volada, eh Aquí los bajamos Pero de una Chequense Chequense esa velocidad, gente Chequense esa velocidad Chequense la velocidad A la que vamos, gente Vamos volando, vean Los tomamos de una, eh Y sin gastar munición Y sin gastar absolutamente nada Vean Lo tomamos de una Rebota Se baja el intruso Bájese, señor Usted me cae mal Bájese Vean Uy, es que esto Es demasiado Vean Vean Tan rápido que Ganamos la partida Así que, gente Suscríbanse Activen la campanita Dejen su like Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Adiós